Eduardo Solís, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, señaló que el sector automotor ya se convirtió en el que genera mayor número de divisas para nuestro país, al contabilizar 44 mil 148 millones de dólares durante el primer semestre del año. El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Eduardo Solís Sánchez, afirmó que la industria automotriz nacional ya se convirtió en la que genera el mayor número de divisas para el país, pues al cierre del primer semestre contabilizó 44 mil 148 millones de dólares, cifra que supera a la suma de las remesas, turismo y ventas petroleras. Detalló que las divisas que entraron al país por turismo, remesas y ventas petroleras, sumaron al cierre del primer semestre 34 mil 83 millones de dólares, lo que implica que las de la industria automotriz las rebasaron en 10 mil 65 millones de dólares. Las divisas de la industria automotriz, anotó, superaron en 3.6 veces a las remesas que reportaron 12 mil 76 millones de dólares, en 4.8 veces a las del turismo que fueron de 9 mil 175 millones de dólares, y en 3.4 veces a las del petróleo, cuyo monto fue de 12 mil 832 millones de dólares. Con este resultado, precisó que la balanza comercial del sector al cierre de junio alcanzó su nivel más alto en la historia, con un superávit de 26 mil 543 millones de dólares, lo que implica un crecimiento de 14.9% respecto a los 23 mil 94 que se registraron en el mismo periodo del año pasado. Ante este panorama, adelantó que de manera conservadora calculan que el superávit de la balanza comercial cierre 2015 con un alza de 10% respecto a 2014, con lo que llegará a 55 mil millones de dólares. Con información de Alexandra Villavicencio. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.